Bueno, para los que están en el proceso de crear su portal de curación de contenidos referente a una temática de su carrera, de su formación profesional, voy a dar unos detalles muy generales de cómo crear el sitio de curación de contenidos. Por ejemplo, este es un sitio de curación de contenidos en donde yo manejo una temática de un curso de educación multimodal. Le pongo incluso el nombre de tópicos sobre educación multimodal y en un subtítulo, que es una parte que está en la edición del portal de curación de contenidos, le pongo que se trata de un sitio que tiene fuentes de conocimiento para uso de redes de colaboración para la investigación sobre la educación multimodal en la Universidad Veracruzana. Y el editor, que soy yo, Rodolfo Calderón Vimbar. Después, como ustedes pueden ver aquí en este sitio, pues ya hay varios sitios seleccionados que aparecen con el nombre que tiene el portal original y un pequeño comentario mío. Entonces, por ejemplo, aquí está Tecnologías Ubicos y nuevas configuraciones institucionales, etc. Es el sitio y el texto. Y en la parte de abajo hay un comentario mío. Si le doy clic, me voy inmediatamente al portal original. Es el sentido del portal de curación que nos da una especie de entradas seleccionadas de cada sitio que estamos pusiendo en el portal. Y después, con hacer un clic, nos vamos ya al sitio original, que es este. Entonces, bueno, aquí tenemos el sitio original, ya con su contenido real. Pero, mientras tanto, en el portal de contenidos nuestro, nada más aparece el titular y una pequeña imagen correspondiente al portal original y el comentario mío. ¿Cómo agrego este comentario mío? Que en el caso de ustedes tienen que agregarlo para decir de qué temática aborda, con qué objetivos, lo más interesante de ese sitio. Bueno, eso se hace cuando uno escoge el sitio y lo coloca dentro del curador. Por ejemplo, esto es en la parte de hasta arriba, en la parte de hasta arriba del portal de curación. Tenemos, dice ahí incluso en inglés, paste a link to create a new scoop. Bueno, en ese lugar vamos a poner el sitio que hayamos encontrado. En este caso, por ejemplo, tengo aquí, vamos a ver, un sitio. Bueno, tecnologías ubicuas y nuevas comunicaciones. No, sería, se lo había seleccionado. Voy a ver. Bueno, vamos a poner este. El de tutores virtuales del profesor Dolfo Calderón. En este caso, está aquí ubicado. Bien. Es el sitio. El de tutores virtuales. Copio su dirección. Me voy al sitio. De curación de contenidos. En este espacio donde dice colocar el link. Coloco el link. Y le doy click a las dos flechitas para que se inserte en el portal. Cuando queda inserte en el portal, aparece el titular del sitio original. Es nada más la entrada y una pequeña imagen del sitio. No da más. Para verlo completo hay que darle click. Pero, más abajo, ahí está el espacio para el comentario. Dice, add your insight. Bueno, ahí coloco entonces, en este sitio, se manejan tópicos relacionados con las tutorías virtuales. Con material de calidad, bien referenciado, producto de investigaciones que describen las fuentes de la investigación. Y los autores de las mismas. Bueno, es un insight. Ustedes tienen que poner todo lo que se le pide originalmente. En cuanto al sitio, qué temática, qué es lo más interesante del mismo, qué objetivos. Entonces, una vez que ya está eso puesto, lo que hace es, uno es compartirlo. Bueno, uno puede compartirlo en Facebook o link, o cualquier red social a la cual esté uno afiliado. Si no quiere uno manejarlo a través de una red social, le quita a uno aquí la palomita que tenía en Facebook y lo publico. Aquí con la tecla Publish. Y bueno, ya está publicado con su correspondiente comentario. Que lo hice con el agregado de insight que está abajito, después de haber ubicado el sitio o el link del portal que estoy revisando. Obviamente que se les pide que revisen los portales, los que más les gusten, los que crean que sean más pertinentes. Porque de ahí vamos a tomar ideas para formar su propio portal de identidad digital de entorno del conocimiento. Que puede ser un portal de identidad personal, que nos muestre aquellas ramas de conocimientos que han adquirido en su profesión hasta el momento, que más les guste y que les gustaría trabajar para divulgarlos como una pequeña muestra de educación informal. O pueden ser incluso un portal de identidad digital de entorno del conocimiento de un curso. Ya ven ustedes que algunos maestros no manejan la tecnología, pero ustedes como estudiantes pueden crear el portal del curso, hablando con el maestro al inicio de él mismo, para decirle, maestro, vamos a entregar aquí todos los apuntos que usted tenga. Lo vamos a subir a este portal de identidad digital del curso. Le vamos a poner incluso el nombre del curso, que es el portal de identidad digital de entorno del conocimiento de opinión pública, que es su curso, y ahí vamos a subir sus apuntes, sus explicaciones y sus trabajos como una secuencia de desarrollo de todos los conocimientos que vimos en el curso. Bien, no olviden entonces que su portal de curación debe tener un nombre. Aquí, por ejemplo, se llama tópicos sobre educación multimodal, y que para agregar un comentario al sitio escogido, deben hacerlo agregando un insight después de haber escogido el link e insertado en este espacio de publicación, de los sitios escogidos de curación. Espero que con esta breve instrucción sea suficiente para que ustedes puedan hacer el correspondiente trabajo. De todas maneras, todas sus órdenes en el foro de dudas. Ahí también hay una explicación con una gráfica para que ustedes la puedan ver de esa manera. Gracias. Gracias. Gracias.